¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás viva? No me jodas que no tengo salida yo por aquí No, pues no tengo salida He cagado en todo ¿Qué tienes ahí por aquí? Uh, ahí tengo, ahí tengo compañía ¿Qué me quedo? Cojones Una pierna Hay una fruta ¡JERONIMO! Hay más gente Ah, sí, ahí hay uno Uno, dos, tres Vais a venir, vamos por lo que veo ¡Hija de puta! Hala, tomar por culo ¿Tú también? ¡Qué hostia madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdiste la cabeza Es que escuchó Escuchó zombies por todos los putos lados ¡Eh! A ver, mi espalda Mi espalda Mi espalda Sobre todo la espalda Vale ¡Hombre! Que me quemo Eh, ahí viene otro Ahí viene otro ¡Ya! Un patadón De cojones Sí, pero no está muerto Sí, pero no está muerto Te quemas, pero no estás muerto Ahora sí A ver A ver Vamos a coger Esto de aquí Pero... Bebete un trago Sí... Esto en un apocalipsis Y bebes una lata Que vete tú a saber, ¿sabes? Venga Vale Por aquí no tengo paso De aquí tampoco Vamos a echarle un ojo a la cabaña esta A ver qué es lo que hay ¡Eh, eh, eh! ¡Alcohol! Para el... Para el molotov Espero que sea algo bueno Es una mala idea Es una mala idea ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Eh! ¡Lo sabía, eh! A tomar por culo Dame el dinero Estoy tocado A ver... ¿Esto qué es? Venga Otra botella de alcohol Para los molotov Cinturón Tendré que ir A una mesa de trabajo Otra botella Mechero Fruta Cinta Dinero, dinero Eh, ¿y esto? Mechero Carilla potente Vale Vale, ya está Otra botella de alcohol Mira, tengo una mesa de trabajo a 107 metros ¡Sorpresa! No, pero... Ese me está a punto de romperlo Me han pegado dos galletos que me han dejado tiritando Espérate, voy a ver si... Quedaba fruta por ahí, ¿no? No... ¿Dónde quedó? ¿Dónde estaba la fruta? Aquí Una fruta... ¿Sólo quedaba una? No me joda No me joda No me joda No me joda ¿Noventa y dos metros para arriba? No, para arriba no es No, ese 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 está a punto de romperse. Ese no, ese no me gusta. Tengo más compañía por aquí. Pero tira, tira, tira. A descansar un poco. ¡Eh, que vienen! ¡Que vienen! ¡Qué hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Por Dios! ¡Yo sé que estaba por aquí! ¡Estaba por aquí! ¡Estaba por aquí! ¿Dónde está? ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Corre! 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 ¿Dónde está? ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡No! ¡Sube! ¡A ver, situación! ¡A la postal, fruta y fruta! ¡Coño! ¡Yo sé que estaba por aquí! ¿Dónde está? Primero, ¿dónde estoy? ¡Ah, aquí! Mesa de trabajo Vale A 31 metros 31 metros 31 metros No ¿Estará arriba? ¿Estará arriba? Puede ser No 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 Pero bueno ¿Ves? 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 ¡Ah! 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 Yo sé que está en esa casa Pero... ¿Vas a venir? No. Te has caído. Te has echado un baño. No le hago nada. No le hago casi nada. En serio. ¡Ah, aquí! Ayuda a Dave a terminar su película. Vale, sí. Tú, estate, estate, tú, estate tranquilo. Vale. ¿Y ahora cómo sigo yo...? ¿Por aquí, por la terraza? No. ¿Puedes ayudarme con esto? No. Si me vuelvo a tirar para abajo... A ver, pues no lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Ay! Me partió las piernas. Vale. Vale, de puta madre. Date quieto. ¿Quieres otro? Que me electrocute yo también. ¿Sigues vivo? No. A ver... Si yo sigo por aquí... ¡No! Por aquí no. Puedo seguir por aquí... Buah, le he cortado un brazo. Vale. Puta madre. Si la tenía yo aquí. ¡Pues que tengo gente! ¡Uy! ¿Viene? ¿Viene? No viene. Vale. Pues es que lo tengo dentro de la pared. No me fío un puto pelo. ¡No me fío un puto pelo! A ver. Venga pa' acá. A ver. Este, este... 435. Coste de reparación... Vale. Vale. Vale, vale, vale. El cuchillo este... Y... Coste de reparación... 2.000. 2.000 de 25.000. Vale. Vale, perfecto. Y ahora... Llave inglesa pesada. No, no. No. No sé si las tengo al máximo. Mejoradas. Madre mía, sí. Si lo tengo casi todo. Pistola paralizante. Llave inglesa pesada resistente. Venga. Puño americano con pincho. Y a ver. ¿Qué puedo crear? Un mote. Un mote... Bate con clavos. Bate con clavos. Alambre de púas. Cocktail. Cocktail. Alcohol. Y... No me jodas. Solo tengo un trago. Solo tengo un clavo. Ah, eh, un... Sí, era un clavo. Sí, era un clavo. Me da igual. ¿Esto qué es? Necesitas a... Mejorar... 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 Me voy a meterle aquí otro. Mejorar... Me voy a tomar viento ya. Vale. ¿Y ahora qué? Estás ahí, ¿no? A ver... Es que estoy en todo el medio del pueblo. Para salir... Para salir de aquí del pueblo... Voy a flipar. Ahí tengo un viaje rápido. Ahí tengo un viaje rápido. ¿Y la misión? Ah, vale. La misión la tengo a 336. Corre, 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 corre. No mires atrás, no mires atrás. No, no hay salida. No hay salida. No hay salida por aquí. ¿Qué pasa con tus espasmos? Quita, 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 quita. ¡No! ¡Salta! ¡Corre! ¡Tu puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! No mires atrás. ¡No mires atrás! ¿Qué? ¿Tú también quieres? No, veo que no. A ver... 250. Perdiste un brazo y perdiste la cabeza. Si es que de verdad... A ver... No, vean lo duro que eres, ¿no, cabrón? ¡No! ¡Qué hostia me ha dado! Ahora, ahora has cogido el... No le he dado... No le he dado y él me ha pegado una hostia que me ha desmontado. ¡No le he dado! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muérete! ¡Colega! ¡No le he dado la resistencia a este ni nada! ¡No le he dado la resistencia a este ni nada! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Alpado este! ¡Vale! Acá va uno, veo Una Coca-Cola Es que Ciento Ciento cincuenta y nueve Ciento cincuenta y nueve metros Buah, en serio Vale Venga, pues vamos a matear un rato ¿Vais a arder? Aquí tengo otros dos Buah ¿Me tienes que dar algo? No, no me tienes que dar nada No, no le he dado Oh, le he cortado un brazo A mí no me toques Ahora le he cortado el otro Perdiste la cabeza Yo diría que tengo que seguir Tiene pinta No me toques No me toques Mira, otro Otro infeliz que viene Tengo cositas Por aquí Tengo cositas Un imán Esto no me interesa Alambre Vale, perfecto Eh, bebida energética Un gas Tú No No, no le he dado En serio No me toques No me toques No No, 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 no Buah Buah Mierdas Hola Qué cagada Eh ¿Dónde estoy? Ah No me jodas He perdido la herramienta Ah, la tengo aquí Vale Vale Davro Tu sí que es vivo No No ¡Hijo de puta! Me parece que Alguien ha perdido la cabeza Escucho algo No No Esto es mío Esto es mío Perdiste la cabeza Perdiste la cabeza ¿Me voy a saldar algo? Vale A ver Aquí, aquí Ya la había terminado todo Me da a mí que tengo que ir para arriba Bueno Pero antes Que hostia me ha dado Fruta, fruta, fruta Una Dos Tres Cuatro Eh Necesito una más Vale Perfecto Me parece que el camino era para aquí arriba No No ¿Dónde da? инcampo Vale Trató de cine abandonado A ver, y yo ¿Qué tenía que hacer aquí? Si se puede saber Si no es ahí ¿Y por qué he marcado yo esto? Si se puede saber Estoy en la puta parra Ay, Dios mío Pues... Andando Ah, pero sí Espera, espera, espera Ah, vale, tengo que... Sí, tengo que seguir por aquí ¿Dónde vas, infeliz de la vida? Eh, dame mi arma Dame mi arma ¿Y tú? No Como que nadie, ¿no? ¡No! Toma, hijo de puta Y encima, arde Bueno ¡Cabrón! No, no, no A mí no me escupas Corre, corre Que no tengo estamina Corre ¡Qué mal rollo me da eso! ¡Toma! Entra para acá A mí no me escupas Chaval, chaval, chaval ¿Dónde vas tan rápido? Sí, pero... Tírate para atrás Tírate para atrás ¿Tú también? Madre mía Madre mía, qué patado ¿Os vais a levantar? No ¿Y tú? Tampoco Espérate que sigue vivo Todavía Madre mía Yo por el agua Va a ser que no, ¿no? Ah, increíble Realmente increíble Eh... ¿Ves la entrada? Estoy buscando Si se despeja ¿sabes? Cuántos hay Cuántos hay A ver Déjame Poquito a poco Me da mal rollo esto De que los que están muertos también se van a levantar Muy impresionante ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Va Va Tío ¿Quién me...? Mira He perdido dos mil Madre mía A ver Si es que lo sabía Si es que lo sabía Que se iban a levantar Y encima Me ha hecho reaparecer En todo el medio ¿Sabes? Caigo en su puta madre Vamos a ver Tú eres valiente ¿Verdad? Que hostia Joder Vamos a ver Si puedo mejorar Tus looks Vale Situación Es que ya no me fío ¿Dónde? No le he dado Que me he dado sin estamina En serio Tome hijo de puta Ahógate 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 Venga Otra botella Maza robusta Maza robusta Wow 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 A ver Espérate ¿Viene alguien? No No viene nadie Eso me interesa Inventario Bate de beisbol Bueno Motosierra Vamos a ver Esto es material Material 439 daño Sí no Puño americano Soltar Vale Listo Ya no me fío Ni un puto pelo Arder Hijos de puta Arder Hijos de puta No que me van a matar Otra vez Me van a matar Otra vez Me van a matar Otra vez Y todo Que me electrocuto Yo solo ¿Y qué? Eh 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 ¿Dónde? Otra botellita De alcohol ¿Todavía sigue vivo? Colega Muérete Coño Joder Colega Con los putos Zombies ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Y No Me tocas Perdiste la cabeza ¿Ves? Si es que te lo he dicho ¿Tú también? ¡No! A mí no me toques ¿Todavía se puede? Joder 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 Tú Madre Sí, pero me ha dado crítico Estaba vivo el hijo de puta Eso es Eso es un gordo No No Sal cabrón Sal cabrón No 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 he quedado sin esta mina Si es esta chamusca Habito Que hijo No A mí no me escupas Madre mía Madre mía Morí No Sin esta mina En serio A un golpe A un golpe Que le quedaba Me he quedado sin esta mina Me cago en todo Y esto ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver A la llave Porque quiero A la A la Munición de pistola Munic... Crítico A ver Esto Escopeta Pero yo no tengo escopeta Y pistola Tampoco tengo No tengo Tengo pistola Joder Pistola paralizante Pistola de vengala Pistola de clavos Yo no tengo pistola Me estás contando Y escopeta Tampoco Estáis arriba Tú no te levantas ¿Está entera? Vale Perfecto Sonido Sonido Ambl correcto Debe La ð que no voy a pedir a mis hermanos a matar a los inocentes. Col. Ormsby dijo que la obligación de seguir los órganos será considerada mal insubordinación. Y mis hermanos y yo serán encarados con deserción y arrestados como traidores. Espere, hermanos. Parece que hay algún tipo de asociación de investigación. Al menos eso es lo que es, según el mapa. Tengo ojos en una puerta. Tengo algunas paredes. Creo que van a ir a una caja. Johnson, espera. Espere, hermanos. Necesitamos reconnoiter la zona antes de... Si tienes alguna herramienta de deserción, la respuesta es no. Completamente desplazada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás Trevor puede descubrir algo. ¡Roger eso! Tengo puntos. A ver, los puntos. No, capaz que... Tengo... No... No, no. Si voy a estar palmándola... No, no. Pensaba que tenía más. ¿En serio? ¿Tanto coñazo? ¡Ey! ¡Anda coño! Vale, tú estás muerto. No, tú estás muerto ya. Tú ya eres un zombi andante. Ok, Trevor. ¡Vamos de aquí! Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Este capítulo no ha sido tan intenso como el anterior. Ha durado más, pero no... Pero no ha cundido tanto. Like, favoritos, suscribiros y compartir. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!